Maffoca Ha 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 Que hay mal game bitch Pienso que mañana todo puede cambiar Pienso que mañana todo puede acabar Pero que matando y otra calaja Mierda que cagada Nunca te damos ventaja Te reventamos hasta la raja Estamos firmes hasta la caja No aceptamos esa migaja Bajo como bajo con mi gafa Estamos a cien graos como una garrafa Así nada, esto no es baba Chega como que lo traba Pica como que se lava Cristalizala en la tranta tan que la embalan Así que jala, jala, jala Estamos claros que se vienen cosas malas Así que nada, nada, nada Dólares evitan que no pare Ilegales por varios lugares Fales pa los federales Porque están tirando sales Si me sale, sale y vale Pienso que mañana todo puede cambiar Pienso que mañana todo puede acabar Pienso que mañana todo puede acabar Pero que matando y otra calaja Pienso que mañana todo puede cambiar Pienso que mañana todo puede acabar Pero que matando y otra calaja Pienso que mañana todo puede acabar Pienso que mañana todo puede acabar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.